¡Suscríbete! Nos toca vestirnos bien, con elegancia, con vanguardia y con calidad. Y para ello hemos invitado a un gran amigo de nosotros que trae una de las mejores marcas de todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Oigan, ahorita se me está ocurriendo algo. Le voy a decir que mochila para el público. ¡Ah! Aunque sea una camisita. ¡Guando! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Augusto? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Augusto con Augusto. ¡Qué gusto tenerte por aquí! Muy amables por invitarnos. Ahora sí que estoy de acuerdo contigo en dos cosas. ¿En cuáles? Lo de grandes amigos. Exacto. También lo de la mejor marca que hay para jóvenes. También. Sí, bueno, ¿sabes qué? También vamos a estar de acuerdo en ver algo para tu público. Oye, sí, que se... Ya, ya, que comprometida al aire. Ya, ya, ya. Si no, ni modo, yo le paso uno de la mía. No, 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 no hay problema. Oigan, el día de hoy que es lunes nos toca platicar con Waldo de La Moda para Caballeros. Y para platicar de ello, él nos trae una marca que se llama Fanny Haze, que es una marca que está increíble. Le voy a platicar porque en lo personal me gusta mucho, porque viene mucho a la vanguardia. Además, los diseños que está manejando están increíbles en colores, en texturas y demás. Y sobre todo, maneja, ¿cómo se le llama esto de la marca de Fit o qué? Sí, bueno, tenemos dos tipos de cortes diferentes. El primero es el comfort, el que está enfocado un poquito más a las personas más cómodas. Y tenemos el corte slim fit, que es para juvenil. El slim fit, porque hasta en los caballeros hay trucos. Sí, claro. El chiste es que se vean como que hacemos ejercicio, aunque hagamos poquito. No más de lo que caminamos de la cama al carro. Eso del slim fit me gusta mucho, porque te hace ver mejor. Oye, platícanos, y aquí estamos viendo ya, vamos a empezar a ver lo que es la moda que trae Fanny Haze para todos ustedes. Platícame, esto está como tornasol que se ve, ¡pah! Viene muy de moda. Tenemos básicamente tres gamas en Fanny Haze. La primera, que está enfocado mucho a la casual formal, que es para el joven que trabaja, que va a una fiesta más formal. Tenemos, en este caso estamos viendo una camisa que está enfocada sobre todo a la parte de antro, ¿no? Esa es la parte de salir de fiesta, de muy juvenil. Traemos colores tornasoles y combinaciones de tonos como morado, con este caso con un tinto. Y bueno, algo importante que cabe destacar de la moda de Fanny Haze es que tiene dos procesos en su manufactura. Que casi otros, que realmente muy pocas empresas lo hacen aquí en México, lo que es lavado y suavizado. El lavado y suavizado hace que la camisa sea cómoda y que además ya no encoja cuando la laven. Sí, porque de repente agarramos y lavamos la ropa y luego ya la ponemos y todo y se encoge la ropa, ¿no? Se encoge. Oye, otra de las cosas que está de moda es los combinados en las mangas y en el cuello. Así es. Eso me fascina a mí. De hecho, usted podrá ver que yo el día de hoy también vengo combinado con cosas en las mangas. Es otra tela, me imagino, ¿no? ¿Qué es? Bueno, se le llama forro de puño y definitivamente se busca tener un impacto visual mayor y buscar ese juego de combinaciones. Se maneja mucho lo que es moda, bueno, nosotros también estamos basados mucho en la moda italiana. Entonces, casi todas nuestras prendas sí agarramos mucha influencia también americana, pero sobre todo europea, sobre todo italiano. Ahí viene. Esto está de moda y esto a mí me gusta mucho. Vienen los cuadros. Los cuadros, señores, que están poniéndose de moda en todos los jóvenes. ¿Qué onda con eso de los cuadros? Porque de repente hubo una época como de mucha raya y ahora vienen los cuadros, ¿no? ¿Qué onda con eso de los cuadros? Bueno, es importante que lo comentes. Los cuadros hay infinidad de variedades y de tamaños. Los tenemos todos y los hemos manejado todos, pero ahorita la moda es el cuadro vitral. El cuadro vitral es un cuadro grande, el cual no maneja pocas variaciones en colores. En este caso tenemos tres colores solamente. Tampoco queremos, ahora sí, que se diga chilaquilearlos. No, porque de repente hay unas camisas que me las ponen como con siete colores a la vez. No, no, no luce. ¿Esto qué es muestrario de pinturas o qué ropa? Así se ve nice. Entonces, la idea es vitral. Un cuadro grande que tenga un impacto visual con pocos colores, pero muy llamativos. Eso está padre porque así podemos, además podemos combinar esto. Bueno, a mí se me hace muy combinable. Sí. Se me hace algo formal, pero no tan formal. Como si tuviéramos una camisa lisa, pues de ahí sería como diferente, ¿no? Sí, es lo que te comentaba. Manejamos camisas lisas, cuadros y manejamos también algunas rayas. Pero sí, como comentas, ahorita el cuadro vitral está muy fuerte, sobre todo en Europa. Y es para enfocarlo básicamente al jeans, ¿no? Es la parte parkour, nuestra idea de comodidad, un poco juvenil, estadía en la escuela. Ajá. Esto, esto, este, de lo que estamos viendo, ¿son de lo de slim fit? Esta no es slim fit. Esta no es slim fit. Este corte es tradicional. Sí, este corte es tradicional, aunque nuestro sistema de medidas, el tradicional, también es un poco más reducido. Porque la tendencia de hoy en día ya es que los chavos de hoy estén un poquito más esbelto, ¿no? Claro. Estamos viendo esto que es muy casual. Casual. Casual al 100%. Casual. Y además elegante y podemos combinarlo para cualquier situación. Bueno, esto ya le pones un saco y todo y se ve increíble. Sí, puedes usarlo con saco, lo puedes usarlo con mezclilla, puedes usarlo con un pantalón un poco más casual. Yo he visto que lo usan hasta con tenis, con Converse. Sí, se ve padre. Se ve padre porque se ve muy juvenil. A ver si lo podemos ver, señores. Ahí está. A ver si podemos ver. ¿Por qué es? ¿Eh? Sí, Judita, así se va a ver tu marido. Ajá. Esto es una playera que es un básico, así como las mujeres tienen sus básicos, nosotros caballeros también demos básicos, que es esa camisa amiga. Los materiales que maneja Parenje, ¿qué onda? Eso es importante que lo comentes. Las telas son de primera calidad. En su mayoría de nuestras telas son importadas. Ajá. También apoyamos al sector nacional, eso no hay duda, ¿no? Cuando la calidad nos lo permite. En este caso, por ejemplo, esta tela, aunque se ve ya muy brilloso, ya está lavado y ya está suavizado. Exacto. Esto quiere decir que ya no le va a cambiar el color a la camisa por más que la laves y no vas a sentir como un cartón cuando te la pones, que es como que una camisa es un cartón. Sí, de hecho, a veces compramos ropa y mejor la lavamos primero para que se, como dices, se afloje, ¿no? Sí, pero ya, perdón. No, 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 adelante, adelante. Pero eso ya no se usa aquí con nosotros, ¿eh? No, pero para nada. Aquí estamos viendo otra, que estos colores son los que están de moda, que son los azules y todo el rollo. Esto a mí me gusta. Y este sí es Slim Fit. Si pudieras dar un poco de vuelta, ¿verdad? Con razón lo vi como más acuerpado al muchacho, que está gordito. Está acuerpado. ¿Puedes girar un poco, Lalo? Un poco, Lalo. O media vuelta, por ahí, por ahí. La parte de la espalda, puede notarse cómo hace la forma de la espalda para que se vea más amplia, ¿no? Que es la idea de esta playa. No es tanto verse así a cinturados de esta camisa, es verse la espalda grande. Que te vean las chavas y digan, ¡ay, qué espaldón! ¿Qué ejercicio hace? O sea, que se vea eso. Me mata en el gimnasio. Que se vea así como, o sea, eso, eso. Oigan, eso está increíble porque realmente los colores también que vienen de moda y se están pegando son los azules, los acuas y todo este rollo, ¿no? Viene mucho el color aqua y vienen colores intensos como rojos y naranjas. Ajá. Efectivamente, es algo que va a haber una tendencia de aquí hasta el fin de año, en donde ya vamos a tener unas cuantas variaciones y que ya las platicaremos en enero, ¿no? Así es. Aquí estamos viendo otro que es otro básico, señores, que es un básico en azul. Y también viene como onda tornasol. Entonces, es lo que se está utilizando y está como a la moda, ¿no? Exacto. El objetivo es que aunque sea una camisa básica, un color liso, tenga un toque moderno. En este caso, la camisa tiene, por ejemplo, los detalles de los botones en cuadrado, tiene cintillo en la parte protectora de los botones y el tornasol que hace que luzca la camisa. Oye, aquí podemos ver que en la parte de la hilera de los botones tiene una aplicación negra. Así es. Tiene una aplicación negra donde están los detalles de la camisa que hacen. Eso es lo que hace la diferencia. La camisa Fahrenheit que trae, lógicamente, trae el detalle de la diferencia del cuello, ¿no? Esta es otra que vemos cuadro con raya. Esa es una de mis favoritas. Efectivamente, el cuadro vitral tiene la ventaja de que si lo mezclas con líneas gruesas, se ve bien, ¿no? Que a diferencia de un cuadro pequeño, no luciría. En este caso, este cuadro vitral, esta es de las camisas que más me gustan a mí. En la particular, yo tengo una, ¿no? Está muy padre, sí. Luce mucho y tiene la... Yo también ya tengo porque Fahrenheit me las da, ¿eh? Si no hay problema, ¿no? Ahora sí que igual vamos a ver qué promoción hacemos con tu público. Ahí está, sí, claro, por supuesto. Las camisas tienen otra ventaja de que como las telas tienen los cuadros en diferentes proporciones, nunca ver una camisa exactamente igual, aunque la escojas de los mismos colores. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros, caballeros, ahorita en moda y en la época? Porque las mujeres son más de es invierno, es verano, tengo que ser. ¿Los caballeros qué onda? Esa es una buena pregunta. Todas las camisas tienen esa gran ventaja de que solamente pones un saco si hace frío y puede lucir. Está haciendo calor o quieres ir a esporte, lo quitas, doblas la manga y ya. Tiene la gran ventaja. En el caballero, lo que ahorita les podemos comentar es que la camisa está de moda para jóvenes de todas las edades. Ya no es como antes de que los chavitos andaban de 18 años con playera. Puedes ir con tu novia de 18 años, 19 años con una camisa de estas, le doblas el puño. Y vámonos a galanear. Señores, Fahrenheit, ¿dónde los podemos encontrar en Fahrenheit? ¿Dónde podemos buscar la ropa de Fahrenheit? Métense a la página, lógicamente, para que vean los diseños. Y en enero traen una nueva tendencia que viene increíble que ahí la vamos a estar usando. ¿Dónde encontramos? Bueno, lo ideal sería que nos busquen en la página www.farenje.com.mx Ahí está. Busque, si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros aquí en el programa y nosotros lo vamos a poner en contacto con Fahrenheit. Waldo, muchas gracias. Gracias a Eduardo, nuestro reportero, y a Israel, que fueron los modelos el día de hoy. Vámonos, Judith.